Ay viejita, no me estoy todo desmonte acá, pey, mira que la calle se pone fea, pey mano Chabas el silencio del callao, mano, arráncate nomás, padre ¡Ah! ¡Eres del callao! Entonces demuestra ser un buen chalaco, limpio y ordenado Da el ejemplo a nuestros vecinos Esto, esto y esto tiene que desaparecer de nuestra provincia Es por eso que gracias a la gestión de Pedro Espadaro Venimos recogiendo diariamente desmonte en toda la provincia Seamos parte de la solución y no del problema La calle no es basurero, porque en este nuevo callao ¡Progresamos todos!